Hoy la Iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La fiesta del triunfo de la Santa Cruz se hace en recuerdo de la recuperación de la Santa Cruz obtenida en el año 614 por el emperador Heraclio, quien la logró rescatar de los persas que la habían robado de Jerusalén. La Santa Cruz, para evitar nuevos robos, fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado a Roma, otro a Constantinopla. Un tercero se dejó en un pequeño cofre de plata en Jerusalén. Otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias del mundo entero, que se llamaron Veracruz. En el Evangelio de esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, leemos el Evangelio de San Juan. Jesús dialoga con Nicodemo y alude al episodio de la serpiente de bronce, levantada por Moisés para curar a los israelitas de las mordeduras de serpientes. Y él mismo afirma que tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para San Juan, la exaltación se da precisamente en la cruz, momento culminante de la manifestación del amor del Padre entregado al Hijo por nuestra salvación. ¿Cómo no consolarnos en nuestras quejas cuando miramos a Cristo en su pleno dolor? Gracias. Gracias.